hola hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero compartirles la receta de esta rica y deliciosa torta hawaiana es una receta muy fácil muy práctica súper deliciosa y miren qué delicia se les antojó pues ustedes también quieren aprender cómo preparar esta rica deliciosa torta quédense a ver este vídeo si no están suscritos al canal les invito a suscribirse y si les gusta este vídeo no olviden regalarme sus deditos arriba ayudarme a compartirlo y no olviden activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis vídeos y sin más que decir vámonos con los ingredientes y los ingredientes son jitomates aguacates cebolla y también vamos a necesitar queso en esta ocasión estoy utilizando queso oaxaca pero pueden utilizar queso mozzarella a quesillo el queso de su preferencia les recomiendo que sólo sea un queso para derretir porque eso le va a dar un toque único a nuestra torta vamos a necesitar mayonesa de igual manera la de su preferencia y mostaza al gusto chiles jalapeños para darles sabor picante a nuestra torta si ustedes quieren pueden usar chipotle chiles en vinagre también vamos a necesitar piña en esta ocasión yo tengo aquí piña en lata pero si ustedes gustan también pueden utilizar piña fresca también vamos a necesitar jamón este es el jamón de puerco que utilizamos para nuestra cena de navidad de año nuevo lo venden ya cocido lo único que hice es partirlo en pedacitos y ya está listo para cocinarse también por supuesto el pan para nuestra torta voy a utilizar telera si ustedes quieren pueden cambiarlo por algún otro pan de su preferencia recuerden que la lista de ingredientes va a estar listada aquí abajito en la cajita de información si ustedes gustan quitar cambiar o agregar algún otro ingrediente a esta receta también pueden hacerlo en un sartén voy a agregar un poquito de aceite y voy a dejar que esto se caliente un poco y una vez que ya está caliente voy a poner el jamón para que se fría si se fijan no puse mucho aceite vamos a dejar que el jamón se cocine por alrededor de tres minutos por cada lado hasta que alcance una textura doradita y mientras el jamón se cocina vamos a empezar a picar la verdura aquí ya tengo la cebolla recuerden que mis verduras ya están previamente lavadas y desinfectadas y vamos a hacer cortes como de juliana enseguida voy a picar los chiles esto los voy a picar en rodajitas si gustan también pueden hacerlo en rajitas y no le estoy quitando las venas porque lo que quiero es conservar su sabor picoso para que le dé ese sabor a la torta y una vez que ya está listo vamos a llevar a freír todo esto aquí ya tengo la cebolla en un sartén con un poquito de aceite y la vamos a freír por alrededor de cuatro minutos hasta que la cebolla empiece a cambiar de color y aquí la cebolla ya empiezo a cambiar de color si se fijan esta es la textura que buscamos la vamos a poner sobre un platito y vamos a reservar mientras preparamos el resto de los ingredientes aquí mismo en este sartén vamos a poner la piña no le vamos a poner aceite porque la cebolla ya tenía aceite y el poquito que sobró ese es el que vamos a usar para freír también nuestra piña la vamos a dejar que se cocine por alrededor de dos minutos por cada lado hasta que alcance una textura doradita mientras la piña se cocina miren por acá el jamón ya está listo se fijan esta es la textura que buscamos lo vamos a poner en un plato y vamos a seguir cocinando el resto del jamón voy a voltear la piña que se termine de cocinar por el otro lado y una vez lista la vamos a retirar y le vamos a poner en el platito junto con la cebolla y en este mismo sartén voy a agregar un poquito de aceite vamos a dejar que se caliente por algún momento no vamos a dejar que se caliente mucho porque recuerden que el sartén ya está caliente de que estamos cocinando los demás ingredientes y aquí vamos a cocinar nuestras rajitas las voy a sazonar con sal y pimienta y sin dejar de mover vamos a cocinar hasta que se ablande si se fijan este es el único ingrediente que sazone el jamón ya viene sazonado y de la piña queremos conservar su sabor agridulce así que nos vamos a sazonar y una vez que ya está listo vamos a reservar nuestras rajitas y por acá ya tenemos preparado el resto de los ingredientes ya piqué el jitomate ya tenemos el aguacate ya tenemos las rajitas el jamón también ya partimos las tortas en dos ya tenemos listo nuestro queso la cebolla la piña la mayonesa y la mostaza ahora sí vamos a preparar las tortas acá ya tengo mi comal calentándose y a esto lo que vamos a hacer le voy a pasar un poco de mantequilla vamos a pasarla por todo nuestro comal y vamos a poner a calentar el pan vamos a dejar que se dore a mí me gusta que quede bien doradito porque así no se parte no se deshace la torta a la hora de comerla esto les hace falta yo creo que los vamos a dejar otro ratito y cuando ya están listos los vamos a ir poniendo sobre un platito para reservar y una vez que ya hemos sacado el pan vamos a ir poniendo el queso a que se funda vamos a poner las cantidades que vamos a ocupar por torta esto va a ser al gusto si ustedes les gusta mucho queso pónganle mucho queso vamos a ponerle mayonesa y la mostaza sobre las tortas y vamos a ponerla a que se termine de dorar por el lado de arriba mientras que el queso se funde y una vez que ya está doradita la estoy poniendo sobre el queso fundido voy a dejar que se termine de fundir un poco más mientras tanto vamos a terminar de poner el resto de los ingredientes sobre el otro pan recuerden que ya le pusimos la mayonesa y le pusimos un poquito de mostaza si ustedes no les gusta la mostaza también pueden omitirlo y las cantidades van a ser al gusto de cada quien voy a preparar una con chile y otra sin chile porque yo me gusta ponerle mucho así que yo soy muy generosa con las cantidades y como les digo si ustedes quieren cambiar, quitar o agregar algún otro ingrediente a esta torta también lo pueden hacer recuerden que yo solo les doy ideas si ustedes terminan de hacer a su gusto por acá ya estoy poniendo los jitomates es lo único que nos falta y ahora si vamos a ponerle el pan con el queso encima miren nada más que bien se derrite el queso esto le da un sabor delicioso a la torta ahora solo la voy a poner sobre el otro pan y listo está listo para servir miren nada más que delicia quedó riquísima en verdad se las recomiendo se fijan es bien fácil preparar esta torta espero que a ustedes también les guste y se animen a prepararla si es así no olviden compartirme sus fotos por facebook e instagram y si les gustó este vídeo no olviden regalarme sus deditos arriba comentenme allá abajito que les pareció esta receta y si no están suscritos al canal les invito a suscribirse no olviden activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de mis vídeos y así hemos llegado al final de este vídeo y muchas gracias por mirar nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo y